Con el propósito de dar difusión y crear conciencia a la materia del cáncer en mujeres, estudiantes de la Universidad Autónoma de Quintana Roo llevaron a cabo la carrera de tacones. Respecto a esto, Oscar Martínez González, profesor investigador, dijo. La idea de hacer eventos como el de Pinktober en la Universidad de Quintana Roo es trabajar un poco en la cuestión de la vinculación. Nosotros como universidad trabajamos en la formación formal de los estudiantes a nivel superior, pero también hablamos sobre la concientización de los problemas que tenemos en la sociedad. Uno de ellos es el cáncer de mama. Entonces consideramos que los muchachos conforme van madurando van siendo temas que se olvidan y lo que tratamos de hacer es volver a poner en la mesa estos temas sociales para aumentar la concientización y romper un poco el tabú. Por su parte, la alumna de la licenciatura de Mercado Tecnia y Negocios, Grecia Herrera Sueta, explicó que la razón de este evento es llevar el mensaje a sus compañeros de escuela sobre este tema importante. Para nosotros, o bueno, para mí ya en un enfoque más personal, es importante poner en práctica todo lo que aprendemos en clases. Sobre todo como mercadóloga, hacer este tipo de eventos que ayuden a concientizar a mis compañeros, pues es importante para nosotros y hacer este tipo de actividades y darle un enfoque un poquito más divertido, pues siempre como jóvenes buscamos resaltar y concientizar de manera divertida. Asimismo, María del Pilar Álvarez Vázquez, quien sufrió esta enfermedad y tras su testimonio expresó. La experiencia, obviamente, como bien lo acaba de decir, sí es doloroso. O sea, el pasar todo el proceso de quimioterapias, extirpación del seno, todos los malestar, obviamente, que vienen a raíz de los tratamientos, porque bien sabemos que las quimioterapias sí te matan las células cancerígenas, pero también las células buenas. Entonces, es todo un año de lucha para lograrlo, al final, terminando con la extirpación total del seno izquierdo y 31 ganglios que también tuvieron que retirar. Finalizó señalando que no solo octubre es de rosa, todas las mujeres tienen que explorarse y que las autoridades se empeñen en traer esa especialidad a Cozumel. Que todos, por favor, se toquen, que todos se cuiden y que seamos empáticos ante esta situación y que ojalá, espero y le pido siempre a Dios y que las autoridades logren traer un mastógrafo para que todas las mujeres puedan tener ese tipo de tratamientos y chequeos, por favor, es muy importante y que se hagan campañas, no solamente en octubre, no solamente octubre es rosa, no solamente octubre se cuida, se cuida todos los días, todo el año y eso es lo más importante. ¡Gracias!